hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar tres piezas de match box apenas subimos un vídeo de otras tres piezas que conseguí en una cacería y bueno amigos pues es momento de presentarles estas piezas que conseguí pues algunas cotizadas amigos todo lo que es volkswagen es muy muy cotizado la banda no deja nada cualquier bochito cualquier este golf cualquier combi cualquier caribe entonces entonces autos son prácticamente devorados por los coleccionistas no dejan absolutamente nada y bueno amigos en esta ocasión vengo presentándoles estas tres piezas estas tres piezas se conforman con dos volkswagen y una camionetita muy bonita que me gustó y bueno amigos pues yo la compré bueno amigos pues qué les parece si presento la primera pieza la primera pieza es nada menos que un volkswagen y bueno amigos pues acá tenemos la marca de volkswagen la marca de matchbox tenemos a este bochito verde se me hace como un como un bocho setentón ahí dice volkswagen beatle pero si 1962 volkswagen beatle y bueno amigos estamos viendo aquí por ejemplo este producto lo compré y nada menos que en soriana y me costó 48 49 pesos amigos en coppel fue en coppel no en soriana fue en coppel y pues si es caro la verdad es caro tasan 35 pues para 49 pues sumen de casi 15 pesos porque la verdad es muy difícil conseguir volkswagen es muy difícil conseguir volkswagen bochos como le decimos aquí en méxico los famosos bochitos es muy difícil que alguien deje un bocho ahí colgado todos son acaparados todos son rápidamente engullidos por la banda bueno pues yo lo conseguí en coppel y ahí vemos ahí este los faros amigos ahí vemos la defensa vemos esa rayita en plateado ahí vemos las llantas muy bonitas arriba trae algunos detalles esas como franjas podemos observar acá atrás tiene ese pintado tiene donde se abre prácticamente el motor si no lo saben amigos el motor de estos bochos acá era para guardar cosas acá adelante y atrás estaba el motor amigos así es amigos de atrás estaba el motorcito ya sea en un ruido infernal ahí está la base es de plástico amigos ahí tiene toda la información del coche su sistema de suspensión los remaches y vemos las llantitas muy bonitas las llantas y ahí tenemos este bochito que está muy muy bien hecho muy bien elaborado muy bien diseñado como ya les dije matchbox siempre hace cosas bastante bonitas y aquí es uno de ellos este bochito la va está muy muy bonito bueno amigos en un vídeo anterior ya había presentado este 1976 volkswagen golf gti mk1 mk1 y pues la verdad está excelente en un vídeo anterior lo presenté en un color azul azul oscuro este es de color verde yo pensé que era una caribe al principio pensé que era una caribe porque se desemeja un poco a las caribes pero no amigos es un golf ahí podemos ver los rines podemos ver esta franja acá tenemos una marca un tampo vemos acá sus espejos y pues como estaba ahí podemos observar tiene los faros tiene la parrilla tiene el emblema de volkswagen tiene las palabras gti y vean esta parte de aquí y todo como si se lo hicieron amigos no obstante en general es una buena pieza amigos ahí tenemos como una especie de el quemacocos la base es plástica amigos ahí tenemos la información del auto de atrás pues no tiene gran cosa sin duda es una buena pieza amigos yo compré dos dos piezas una para abrir y una para para tenerla ahí guardada bueno amigos pues la última pieza que tengo es esta express deli berry deli berry el 20 de 100 acá tenemos este express deli berry viene con una promocional de agave agave acres vamos a esperar que ahí vemos ahí agave acres el carro vean este esto si nos damos cuenta es una huella ahí está agave acres ahí vemos los remaches aquí del auto y vemos los agaves acá en méxico les decimos magueyes bueno también a lo mejor es otra especie agaves que magueyes que para mí es lo mismo pero creo no ahí vemos las llantitas muy bonitas le puse el zoom para que pudieran observar todos los detalles que viene bueno que tiene la camioneta a mí me gustó mucho esta camioneta porque me recuerda mucho a las a las vans esos carros que traían el bimbo anteriormente traían o siguen trayendo este tipo de camionetitas por aquí se abrían y por acá atrás sacaban el producto la verdad siempre me han gustado esas como esas camionetitas del bimbo y cuando vi esta camionetita en matchbox pues no dudé en comprarlo vean el arriba tiene el espejo en verde muy bonitos esta no tiene muchos acabados amigos ahí podemos ver las los faros en color verde igual que el vidrio el vidrio de parabrisas vemos este la defensa tienen las defensas metálicas en la parte de atrás no viene nada pero es como una puerta corrediza que al abrirla se abre se abre para arriba pues ahí tenemos a estas a estos tres autos amigos la verdad que están muy bonitos a ver cuál es su favorito para mí para mí en cierta forma el bocho el bocho fue es mi favorito aunque no me gusta mucho el color he visto otros colores más bonitos este pues sí pues yo lo compré porque realmente no les digo que es muy complicado conseguir bochos al menos acá en mi ciudad es muy complicado ver un bocho colgadito yo he tenido la fortuna de conseguir poquitos bochos colgados la mayoría están se van como pan caliente inclusive en las últimas cajas que sacó Hot Wheels sacó un bocho de color amarillo según ese bocho es de Transformers de Optimus Pride que pues no he conseguido amigos es rápidamente acaparado va para dos versiones una amarilla totalmente amarilla con el logotipo a un costado y la otra es un bocho dorado amigos que como les digo no he conseguido porque estos bochos se van como pan caliente amigos y bueno amigos pues no casi no lo he conseguido bueno amigos pues espero que les haya gustado este pequeño video del canal abismo presentando estas tres piezas de Matchbox como les dije Matchbox es una marca muy bonita aunque pues no sé si puedan pelear con Hot Wheels porque pues es de la misma pues es de la misma marca Mattel ahí está vean ahí tiene Mattel si están pensando que hay una competencia o algo así por Matchbox o o Hot Wheels pues no lo creo porque pues es una marca es la misma marca Mattel que también este distribuye los carros Hot Wheels bueno amigos pues no queda más que despedirse hasta luego chau pásenla bonito esto fue el canal abismo hasta luego